Me llamo Gloria Moreno Fontiveros, soy profesora de Tecnología desde el año 2008. Actualmente trabajo en el Instituto de Educación Secundaria Bahía Marbella, en España. La unidad didáctica que voy a presentar titulada ¿Qué coche comprar? Plantea la resolución de un problema práctico de la vida diaria de los estudiantes. Se ha llevado a la práctica en la materia de tecnología durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013, en dos grupos de terceros de educación secundaria obligatoria, de edades comprendidas entre 14 y 15 años. Han participado 49 estudiantes, concretamente 29 chicas y 18 chicos. La decisión de comprar un coche suele representar junto con la vivienda una de las mayores inversiones que hace una persona en su vida. Al tener la mayor parte de las familias españolas un coche, a los estudiantes en un futuro próximo o en su entorno familiar se les puede plantear la cuestión de qué coche comprar. Por otra parte, en una sociedad de consumo como la que vivimos, la publicidad en nuestro entorno promueven la renovación del automóvil por otro último modelo, sin tener en cuenta aspectos fundamentales como el consumo y seguridad, que debe de priorizarse según el interés y las posibilidades del comprador. La finalidad de la unidad didáctica es que el alumnado aprenda a tomar decisiones de forma justificada con relación a la compra de un coche. Para ello, tendrá que decidir entre comprar un coche u otro, barajando las distintas opciones y dando una respuesta razonada. El tratamiento didáctico de la unidad didáctica se articula en torno a la siguiente cuestión, ¿qué coche comprar? Y desde el punto de vista medioambiental, ¿qué coche compraría? ¿Gasolina diésel, eléctrico o híbrido? Para desarrollar la secuencia didáctica, se elaboran una serie de preguntas que van guiando y orientando a los alumnos y alumnas en el desarrollo del problema. A continuación, se especifican las cuatro fases del proceso de aprendizaje, que se estructuran en cuatro bloques de contenido. En la fase 1 de orientación y explicitación de ideas previas, se trata de captar la atención de los alumnos y alumnas a partir del tratamiento de la igualdad de género en el ámbito de la mecánica y de la conducción, superando las barreras creadas por las creencias y conductas sexistas. Esta fase corresponde al bloque A. En la fase 2 de desarrollo y construcción de conocimiento, que corresponde al bloque B, cada estudiante elige para su familiar, padre o madre, una marca comercial y un modelo de un coche y recogen catálogos del mismo en los concesionarios o bien buscados en Internet. Posteriormente, se procede a elegir el tipo de propulsión de motor, ya sea gasolina o diésel, y la potencia máxima en caballos vapor. Ya en el bloque C, este consiste en realizar el estudio y análisis de los principales factores a tener en cuenta para la compra, haciendo una comparativa entre el motor gasolina y diésel de su coche, estudiando aspectos como el consumo, la contaminación, mecánica, potencia máxima y par motor máximo, seguridad y coche. Por otra parte, se realiza un estudio de coches de propulsión alternativos, híbridos y eléctricos, analizando críticamente la repercusión medioambiental de los distintos tipos de propulsión estudiado, gasolina, diésel, eléctrico e híbrido. Ya en la fase 3, de aplicación de conocimiento y síntesis, se plantea una cuestión final. ¿Qué coche aconsejarías a tu padre o madre para que sirva que los estudiantes puedan aplicar todos los aspectos tratados durante la unidad didáctica a la hora de tomar la decisión de la compra de un coche, de forma siempre razonada y justificada? Esto corresponde al bloque D. Y ya por último, en la fase 4, de recapitulación y evaluación, se lleva a cabo una visita a las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Málaga, durante la cual los profesores de la escuela resolvieron las dudas surgidas a los estudiantes durante el desarrollo del trabajo o sobre los estudios de ingeniería. También los estudiantes complementaron una prueba de evaluación, que incluye seis tareas, relativas a cuestiones sobre la compra de un coche. Describo la tercera tarea de la prueba, titulada Los coches y el medio ambiente. Se trata de que los estudiantes den respuesta de forma argumentada a la siguiente pregunta. Ya es posible comprar cuatro tipos de coches con distintas formas de propulsión gasolina diésel, eléctrico e híbrido. Considerando únicamente su repercusión en el medio ambiente, ¿cuál comprarías tú? Y que justifiquen su respuesta. Esta unidad didáctica permite abordar en clase cuestiones científicas, técnicas, ambientales y sociales. Desde la vertiente tecnocientífica se procede a la interpretación de los datos principales de los catálogos, como son los datos técnicos de consumo y de seguridad, a partir de los cuales elaboran conclusiones argumentadas. Por otra parte, se identifican las partes y mecanismos de un motor de un coche y explican su función en su conjunto. Por otra parte, se prioriza el ahorro energético y la eficiencia energética, al comprender y analizar críticamente las repercusiones medioambientales de los coches gasolina diésel, eléctrico e híbrido. Desde un punto de vista social, se enfatiza la relevancia de los coches en nuestro entorno y se toma conciencia de su responsabilidad ante la elección de uno u otro coche, dejando a un lado los estereotipos establecidos. Y así, desde el inicio de la unidad, fomentar el interés crítico de las mujeres por el mundo del automóvil. En esta unidad didáctica, se fomenta el desarrollo de competencias básicas recogidas en los currículos españoles de la educación secundaria obligatoria, especialmente las relativas a la capacidad de argumentación. Describo ahora la actividad final que se plantea para que los estudiantes demuestren si son capaces de tomar la decisión de la compra de un coche, de forma justificada y aportando argumentos. Para alcanzar este objetivo, se plantea la siguiente cuestión. Si tuvieras 18 años, ¿qué coche comprarías? ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un coche? Para desarrollar la actividad, deben seguir dos pasos. En primer lugar, decidir entre motor gasolina y diésel. Y después, elegir entre una de las dos marcas de coches de los catálogos que se le entrega, coche A o coche B. Para empezar, recogen en una tabla las características iniciales y los factores principales que tienen en cuenta para decantarse por el motor gasolina o diésel de una y otra marca. Estos datos los extraen de los catálogos de los coches o bien de Internet. Analizando los resultados, prácticamente todos los estudiantes consideran importantes los siguientes cinco factores. Consumo, tanto urbano, extraurbano y mixto. Emisiones contaminantes. El par motor máximo. La seguridad y el coste del coche. Solo tres alumnos no han tenido en cuenta la seguridad y el consumo. Otros factores menos importantes y que han tenido en cuenta son el peso y la cilindrada. Finalmente, los estudiantes redactan sus conclusiones. En primer lugar, justifican la elección de un coche, gasolina o diésel, argumentando su decisión razonadamente. Luego, a partir del análisis de los factores que han considerado importantes recogidos en la tabla, los estudiantes se decantan por el coche A o coche B. A continuación, se observa un pequeño fragmento de un vídeo de los estudiantes manejando los catálogos para extraer los datos de sus motores. En el cuestionario final anónimo, complementado por los estudiantes, se pone de manifiesto que consideran que han aprendido bastante sobre la compra de un coche, reconociendo que las ha ayudado a tener una visión más amplia y rigurosa de los factores principales a tener en cuenta para tomar la decisión de qué coche comprar. El problema tratado en la unidad didáctica consigue atraer la atención y el interés de la mayoría de los estudiantes, que reconoce que la actividad realizada les ha permitido aprender conocimientos tecnológicos y científicos útiles para la vida diaria, afirmando con ello que han aprendido más en esta unidad que en otras. Finalizo esta presentación con dos respuestas representativas de la opinión de los estudiantes a la siguiente pregunta. ¿En qué unidad didáctica has aprendido más? ¿En esta, sobre qué coche comprar o en las anteriores? Una chica responde, ¿en esta, sobre qué coche comprar? Porque hemos trabajado más en grupo, hemos hecho mucho debate, ha sido menos complicado y porque aprendíamos cosas que nos sirven mucho en el futuro. Un chico afirma, en esta unidad he aprendido muchísimo más. Además de información, hemos aprendido sobre todo cosas útiles y prácticas en la vida diaria. Finalmente, doy por finalizada mi breve presentación sobre la unidad didáctica diseñada y puesta en práctica. ¿Qué coche comprar? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina